6. Cosas cotidianas que surgieron de la tecnología militar. Muchas cosas que la gente usa todos los días contienen tecnología desarrollada por primera vez en el campo de batalla. A lo largo de la historia de la humanidad, la guerra ha demostrado ser uno de los principales impulsores de la innovación. Es una pena que para matar a otras personas proporcione la necesidad de jugar a ser la madre de los mejores inventos de la humanidad. Pero múltiples tecnologías desarrolladas originalmente para ayudar a destruir el enemigo y proteger a los aliados ha dado forma a la sociedad moderna de manera inconfundible. La siguiente es una lista de 6 elementos cotidianos nacidos del campo de batalla. Por favor, ayúdame con un like y si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 6. Cinta adhesiva. Al igual que todas las cajas de herramientas, ventanillas rotas de automóviles y botiquines de primeros auxilios para el hogar, ninguna lista de avances militares está completa sin cinta adhesiva. Originalmente imaginada por un trabajador de una fábrica para sellar e impermeabilizar cajas de municiones, la cinta adhesiva se convirtió rápidamente en una solución práctica para todo tipo de problemas encontrados en el campo de batalla y mucho más allá. Después de no recibir suficiente atención para su cinta por parte de los responsables a su alrededor, Stout hizo un movimiento de jefe y le escribió directamente al presidente Franklin de Roosevelt. A las pocas semanas de su carta, se le informó a Stout que Johnson & Johnson comenzaría inmediatamente a fabricar cinta adhesiva para usos militares. Desde 1942 hasta hoy, la cinta adhesiva sigue siendo un pilar para la reparación rápida, el vendaje improvisado y cientos de usos más. Número 5. Horno microondas. En algún lugar ahora mismo, un estudiante universitario está preparándose una taza de fideos para su almuerzo en tres minutos. Un escritor está calentando su café por cuarta vez en dos horas y un niño está creando un espectáculo de luces láser destructivo usándose de viejos. ¿Qué hace posible todas estas tareas modernas? Bueno, en 1940, mientras los aviones de la Alemania nazia aterrorizaban a Gran Bretaña, un equipo de físicos británicos llegó a Estados Unidos con una carga ultra secreta que aumentó significativamente las capacidades de los radares contemporáneos. La investigación del equipo británico avanzó la utilidad del radar durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1946, un ingeniero estadounidense llamado Percy Spencer presentó patentes que utilizaban un componente principal de los diseños del radar británico, el magnetrón de cavidad, para calentar rápidamente los alimentos. Spencer supuestamente tuvo su idea cuando una barra de chocolate con maní se derritió en su bolsillo mientras trabajaba alrededor de un equipo de radar. Para 1955, los primeros microondas comerciales llegaron al mercado por más de $1,200 dólares, alrededor de $12,000 dólares actualmente, en el 2021. Afortunadamente para las generaciones posteriores de conocedores de alimentos congelados y ramen, el microondas se volvió gradualmente asequible. Ahora, incluso la habitación del motel más sórdido está incompleta sin una pequeña pieza de tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Número 4. Superpegamento. Fiel a su nombre, el superpegamento pega todo tipo de cosas sorprendentes. Una breve búsqueda en internet muestra muchos más usos para el pegamento. La mayoría son impresionantes si algunos son francamente divertidos. Como muchos de los mejores inventos del mundo, este extraordinario adhesivo fue descubierto por accidente en la búsqueda de armamento más eficiente. En 1945, un grupo de científicos, incluido el Dr. Harry Cover, trabajó con químicos llamados cianoacrilatos para crear miras de armas más claras para su uso en la Segunda Guerra Mundial. Las miras nunca se materializaron a partir de sus experimentos iniciales, pero seis años después, Cover comenzó a investigar los químicos nuevamente. Más tarde, lanzó su Super Glue al mercado en 1958. Incluso después de que el pegamento se hizo público, los militares continuaron encontrando nuevos usos para el producto, incluyendo el sellado de toldos de los aviones y el cierre de heridas en la piel. Un químico de investigación increíblemente adherente. Y, finalmente, un artículo doméstico reconocible y sensacionalmente pegajoso de hoy en día. El super pegamento militar que ahora tenemos en la vida cotidiana. Número 3. Comida enlatada. Hoy en día, muchos alimentos se pueden encontrar en alguna forma o en una lata. El maíz, el atún, las patas de cerdo, los tamales y muchos más empacan la sección de alimentos enlatados de la tienda de comestibles. Las despensas de clase media se llenan de alimentos enlatados año tras año. Este moderno método de conservación, que ayuda a alimentar a tantos, se desarrolló a partir de ese molesto y crucial requisito de que los soldados también tienen que comer. Sin embargo, la comida se echa a perder, lo que genera un problema importante para cualquiera que plane comerla después de cierto tiempo. El ejército francés mostró un gran interés en extender la vida útil de las raciones de sus soldados después de ver morir a más hombres por comer alimentos podridos que por sucumbir a las heridas de combate. En 1806, Nicolas Apert buscó un premio monetario considerable del gobierno francés a cambio de desarrollar una forma de preservar los alimentos a largo plazo. Con su invento, se convirtió en el padre de las conservas y las raciones militares cambiaron para siempre. Rápidamente, después de su desarrollo para los militares, los alimentos ingresaron al mercado privado y demostraron ser una forma eficaz y sanitaria de almacenar alimentos durante periodos prolongados. El enlatado y la conservación de modernos contribuyen directamente al crecimiento de la población humana. Las salchichas de Viena, el spam, el picadillo de carne en conserva pueden no considerarse gourmet, pero el mismo proceso que sella esos productos cárnicos permite que los ejércitos marchen a través de las naciones y, lo que es más importante, alimenta a aquellos que de otro modo podrían morir de hambre. 2. Realidad virtual Innumerables juegos y experiencias multimedia permiten a los consumidores perderse en el mundo virtual actual. Pero todos estos problemas interactivos rastrean su linaje hasta los sistemas de entrenamiento militar empleados por primera vez en la década de 1980. Comienza con la construcción de simuladores de entrenamiento de vuelo avanzados y se extiende a través de simuladores modernos de entrenamiento de vuelo, entornos de combate, entrenadores de vehículos, ejercicio de formación de equipos y terapia de salud mental. La realidad virtual militar moderna existe para apoyar el entrenamiento del personal y no pretende reemplazar el entrenamiento real, de la misma manera que la habilidad de un jugador en un simulador de cirugía de realidad virtual no significa que deba tratar de extirpar un apéndice. La tecnología de entrenamiento introducida en la década de 1980 ayudó a crear el mundo virtual en crecimiento. Número 1. El Internet El impacto de Internet en la sociedad humana es imposible de cuantificar, pero sin duda ha alterado la civilización. Amado y odiado por tantos en igual medida, el Internet moderno es una red accesible de aplicaciones útiles, excelente información, conexiones significativas, acoso cibernético y, sí, mucha pornografía. La maldita bendición que es Internet comenzó como un concepto mucho más simple para conectar computadoras y compartir datos científicos. En la década de 1960, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del DOD recibió una propuesta del científico informático J.C.R. Licklider para una red informática conectada a nivel mundial para compartir datos. A partir de ahí, surgieron nuevos lenguajes de programación en universidades y laboratorios de todo el mundo. La red se volvió más uniforme y la red de conectividad se extendió al sector privado. Un fabricante de computadoras registró el primer dominio en 1985, abriendo el Internet a un mundo más amplio de consumidores y desde ese momento hasta el día de hoy, Internet ha crecido a velocidades increíbles. Internet debe ser considerado para la lista de tecnología militar más impactante por cuanto ha alterado a la humanidad. El concepto engañosamente simple de compartir datos a través de múltiples sistemas conectados está ahora tan arraigado en la vida que perder el acceso a Internet es menos un inconveniente y más una crisis para el homo sapiens moderno. Estos fueron solo seis cosas que han originado la tecnología militar, pero hacen falta decenas, cientos más. El caucho, ensaladas al vacío, aspiradoras automáticas, solo por citar algunos. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.